¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Jordán, mi vida entre bombardeos Techo de menos ¿Y qué hago aquí? Sin ti No puedo techo de menos ¿Y qué hago aquí? Amigas de Localia Televisión Zafra De nuevo puntuales con los servicios informativos Dentro de esta festividad de despedida del 2010 Y bienvenida al año 2011 Queremos ser puntuales como siempre Con nuestros servicios informativos Para darles cuentas de todo lo que ha sido noticia A lo largo de los últimos días Como siempre en nuestro resumen semanal Queremos desearles todos los mejores deseos Para este nuevo año Y aprovechar desde Localia Televisión Zafra Para agradecerles que han estado con nosotros A lo largo de este 2010 Y nuevos propósitos para el 2011 Pero comenzamos en toque político Y en concreto les hablamos ahora Del último pleno que se celebraba En el Ayuntamiento de Zafra Para aprobar numerosos convenios burocráticos Entre ellos también se dio la luz verde A la creación del nuevo Consejo Sectorial del Comercio Que dará respuesta municipal A más de 400 establecimientos El Pleno del Ayuntamiento de Zafra Aprobó por unanimidad La creación del Consejo Sectorial del Comercio Como órgano participativo y consultivo Para temas en materia de comercio Y que sea en competencia municipal Y para aprobar así las normas Y funcionamiento del mismo El objetivo es canalizar la participación De los ciudadanos y de sus asociaciones En asuntos municipales Este Consejo desarrollará exclusivamente Funciones de informe y propuesta En relación con las iniciativas municipales Relativas al sector de la actividad Al que corresponda cada Consejo En la actualidad hay unos 400 establecimientos comerciales Que se pueden beneficiar La concejala del Partido Popular, Manolillera Manifestó que es importante Que desde este Consejo Sectorial del Comercio Se atienda siempre las demandas de los comerciantes Antonio Corchero, de Izquierda Unida Y CIEC, señaló Que este Consejo es bueno Porque el comercio es el motor de la ciudad Y es una herramienta para un mayor desarrollo Por último, el PSOE A través del concejal José Francisco Gras Aseveró que este órgano consultivo Permitirá contar con una herramienta Para que haya una mayor participación Del Consejo Sectorial Así lo explicaba Lo que hacemos es Hoy Aprobar la creación de Un órgano Una herramienta de participación Un órgano consultivo Que va a entender De todos los temas relacionados Con el comercio de la ciudad Es importante Que las normas De organización y funcionamiento Se hayan incluido Por ejemplo Representantes De zonas de la ciudad Con alta densidad comercial Pero donde no existen Asociaciones ya organizadas Como ocurre en el Centro Histórico Hay una sola asociación La de la calle Sevilla y alrededores Estamos animando A otras zonas de la ciudad A que sigan ese modelo de organización Tan bueno como cualquier otro Pero las normas garantizan Que entidades relacionadas con el comercio Establecimientos comerciales Que no pertenezcan a las asociaciones Puedan estar representados También En el Consejo Sectorial Del comercio Esa es una Novedad Importante Porque no limita A la representación A los representantes De otras organizaciones Y además Se incluye Que entre las funciones No solamente se va a entender De aquellas cuestiones Que tienen que ver Con la política De comercio Que en cada momento Lleve El equipo de gobierno De la corporación municipal Sino que se abre la puerta A la posibilidad De que desde el propio consejo Se tomen iniciativas Relacionadas con el desarrollo Del propio sector comercial Y no solo eso Sino que se haga un seguimiento De las políticas De gestión Las medidas De gobierno Que se vayan Adoptando En cada momento Y del último pleno Extraordinario Del Ayuntamiento De Zafra Les hablamos ahora Del balance político Que realizaban Tanto el alcalde de Zafra Manuel García Pizarro Como la portavoz Popular Gloria Pons El final de año Trae consigo Numerosos análisis Y balances En cuanto a la política Se refiere Un año en el que La crisis Y el desempleo Han sido los grandes Protagonistas Una difícil situación Que requiere del trabajo Y esfuerzo de todos Para lograr una solución En primer lugar El alcalde de Zafra Manuel García Pizarro Ha destacado Que pese a las dificultades A lo largo de este año Y de la última legislatura Se han dado pasos Muy importantes Para el avance social En cuanto a la sanidad pública Con el hospital Y con el nuevo centro de salud Numerosas mejoras En los colegios e institutos Nuevas instalaciones deportivas Y nuevas infraestructuras viarias Unas obras y mejoras Que han permitido Realizar importantes inversiones En Zafra Hablar de logros De triunfos Pues resulta Al menos para mí Un tanto Diría yo Que casi provocador Y ostentoso Es verdad Que yo Como alcalde Y como gestor De las políticas municipales En este año 2010 Pues algo Un balance Razonablemente positivo Pero también es verdad Que en el debe Quedan muchas Muchas cantidades Pendientes de liquidar Y la mayor La mayor cantidad A que hago referencia Lógicamente Es a las dificultades Que están teniendo Muchas familias Y muchas personas No solamente en España Sino también en nuestra ciudad Como máximo responsable De la política municipal Tengo que asumir Que la cifra de paro En algún sentido Pues también Me concierne Me concierne a mí Y al equipo de gobierno Que ha dirigido Los destinos Del gobierno municipal Durante esta legislatura Del 2007 Al 2011 Es verdad también Y sacando algo A favor de nosotros Que se ha intentado Palear de alguna manera Que esa cifra No sea mayor Y en ese sentido Pues tengo que decir Que hemos pasado De 250 A 300 empleados Que tenía el ayuntamiento En 2007 Cuando accedimos A la alcaldía A 500 Que tenemos ahora En la nómina Mensual Del ayuntamiento Y esos 500 Pues vienen provocados Para paliar Esa situación De desempleo Que está Que es general En nuestra En nuestra comunidad Autónoma Y también afecta Por supuesto A nuestra ciudad Son 1.800 Parados Los que hay en Zafra Los que están registrados En la oficina de empleo Como demandantes De los cuales El 60% Corresponde Al sexo femenino Por tanto No podemos tirar Las campanas Al vuelo Tenemos que ser Realistas Y hacer un balance Positivo En cuanto al saldo General Pero teniendo en cuenta Que en el debe Hay muchas cargas Todavía Que no se han Que no se han cubierto Yo creo que Lo que procede Más que nada Es apelar A la solidaridad De todos Al esfuerzo De todos Para entre todos Seguir colaborando Seguir trabajando En la consecución Y en la eliminación De ese debe negativo Que aparece En nuestra cuenta De resultados Podemos hablar En todos los aspectos En el aspecto Sanitario En el aspecto Educativo En el aspecto De infraestructuras Viales De infraestructuras De eficiencia Energética De la consecución De la consecución De edificios Que estaban perdidos Y de la recuperación De patrimonio Hablábamos antes De que era un año El año 2010 Ha sido un año difícil En el que han quedado En la cuneta Algunas cosas Pero que al mismo tiempo Ha sido Para los ayuntamientos Un año Muy beneficioso Gracias Sobre todo A los dos planes Que desde el gobierno central Han permitido A la mayoría De los ayuntamientos Tanto grandes Como pequeños Como medianos Sacar adelante Sus programas En el capítulo De inversiones Por su parte La portavoz Del PP Gloria Pons Ha destacado Que el 2010 Ha sido un año Muy negativo Para la ciudad Puesto que no solo Ha aumentado el desempleo Sino que muchas empresas Están pasando Por momentos complicados El año 2010 Acaba Y casi Acaba una legislatura La realidad Es que el balance Que hace el Partido Popular De Zafra De este año 2010 Y de la legislatura Completa Es bastante triste Y es triste Porque ha sido Desde luego El año 2010 Ha sido un mal año Para España Para los extremeños Y también para los ciudadanos De Zafra Recordemos que ha sido Un año en el que Las tasas de paro Han crecido De manera desorbitada Solamente en Zafra Tenemos No uno Sino más de 1800 parados Que tienen cara Que tienen nombre Y que tienen a sus familias Pasando por situaciones Muy duras Tenemos en Zafra Empresas Pequeños autónomos Que han cerrado En este año 2010 Por tanto Es un año muy malo Para estas personas Tenemos en Zafra También una gran empresa En la que ha habido ERE Y que sigue habiéndolos Y que por tanto Han pasado situaciones Muy duras Tenemos otra gran empresa En Zafra Que también ha tenido Situaciones muy graves Hasta de cortes de luz Con lo cual Imagínense la situación En la que los trabajadores De Zafra Han pasado el año 2010 Y por tanto Como digo Ha sido un mal año Para España Para Extremadura Y para Zafra Pero lo más grave Partido Popular Y nos toque decirlo Sino porque es una realidad Patente Que se puede demostrar Con números Y se puede demostrar Con documentos En cuanto al futuro En la ciudad Ambas formaciones políticas Han destacado Que es un año clave Puesto que los próximos Comicios electorales Del 22 de mayo Y continuamos La empresa emblemática En Extremadura Les ofrece Desde hace 30 años Diseños e impresiones De gran calidad Únicas en la región Imprenta Rayego Herederos del prestigio Impresor Zafrense 14 sucursales En el suroeste español Y embajadora gráfica De nuestra ciudad Imprenta Rayego Empresa emblemática De Extremadura Profesionales a su servicio Les ha ofrecido La noticia de la semana La Asamblea Local De Cruz Roja Ha puesto en marcha El programa Ningún Niño Sin Juguetes Una iniciativa Que se ha desarrollado Para unos 85 niños Y niñas de Zafra Y su comarca Para que así Nadie se quede Sin recibir sus regalos De la mano De sus majestades Los Reyes Magos de Oriente Una campaña Que según destaca El vicepresidente De la Asamblea Local De Cruz Roja Juan Luis Carrasco Ha sido muy necesaria En estos tiempos Puesto que la demanda Tanto de juguetes Como de alimentos Ha ido aumentando El programa Consiste Bueno El eslogan Del programa Es Ningún Niño Sin Juguetes Nosotros llevamos El tema de alimentación Estamos entregando alimentos Y los mismos usuarios Que llevan alimentos Pues Lo que vamos a hacer Es Ayudarle con los juguetes A estas familias Que ya de por sí Están necesitadas Entonces ya Como ya tenemos La base de datos Pues empezamos Ayudando a estas personas Que necesitan alimentos Colaborándole con los juguetes A los niños De De estas familias Que están pasando Realmente mal La verdad que para nosotros Ha sido una sorpresa Ha habido años Que el número de usuarios Eran 25 o 30 Y este año Nos hemos quedado Bastante sorprendidos Porque la demanda Es bastante alta Bastante alta Aunque es un número Que a nosotros Nos ha quedado un poco Descologado Porque se esperan Muchos menos niños Y bueno Luego estás viendo De que realmente Hay una crisis Que sí está ahí Que parece que no Que aquí no ha llegado Pero sí está Está ahí familias Que lo están pasando Realmente mal Entonces El número es considerable Carrasco ha realizado Un llamamiento A toda la población Pues si bien La idea inicial Era contar con juguetes nuevos También pueden colaborar Aquellas personas Que lo deseen Con juguetes Que tengan en casa Y que ya no usen En principio La campaña Hay un grupo De 10-12 voluntarios Que son los que empezaron Con la campaña De recogida De juguetes Que en un principio Eran juguetes nuevos Era la idea De que siempre Se entregaran juguetes nuevos Pero Al ver que Va a ser imposible Que nos vamos a llegar A cubrir Los 85 niños Que tenemos Que entregarles juguetes Hemos decidido Bueno Que habrá que intentar De coger incluso Juguetes que estén En buen estado Que seguro que Hay más de uno Tenemos en casa Y bueno Habría que intentar De seleccionarlos Y clasificarlos Y vamos a ver Si podemos Llegar a ese Número de usuarios Unos puntos De recogida Que son Hipertois Tiendas Anroga Dondino Y el bazar Que está en las instalaciones Desde el árbol Y luego También tenemos Como punto Principal de recogida Que sería En nuestra sede En la asamblea Local Que está junto Al Vía de la Plata Y nosotros Estamos allí Todos los días Desde las 10 de la noche Hasta las 10 de la noche Desde las 8 Hasta las 10 de la noche Más o menos Estamos funcionando Por allí Una colaboración Y solidaridad Que es muy necesaria Sobre todo En tiempos de crisis Imprenta Rayego Empresa emblemática En Extremadura Les ofrece Desde hace 30 años Diseños e impresiones De gran calidad Únicas en la región Imprenta Rayego Herederos del prestigio Impresor Zafrense 14 sucursales En el suroeste Español Y embajadora gráfica De nuestra ciudad Imprenta Rayego Empresa emblemática De Extremadura Profesionales a su servicio Les ofrece La noticia de la semana Pues es todo Lo que le teníamos Que contar Por esta vez Les emplazamos A una nueva cita Será ya el año que viene Como siempre Para contarles Todo lo que ocurra Desde ahora Y hasta La próxima cita informativa Queremos recordarles Que el local de Televisión Zafra Ha preparado Una programación especial Con motivo Del final de año Por un lado El resumen informativo De todo lo que nos ha dejado El 2010 Que ha sido mucho Y también el presidente De la Junta De Extremadura Guillermo Fernández Vara Felicitaba el nuevo año A todos los ciudadanos Y también hemos querido Conocer los nuevos deseos Para el 2011 Del alcalde de Zafra Manuel García Pizarro Del alcalde de los Santos De Maimona José Santiago Lavado Y también del presidente Del Centro de Desarrollo Rural Zafra Río Bodión José Calvo Todo ello Se lo iremos ofreciendo En nuestra programación diaria Aquí en Localia Televisión Zafra Nosotros nos vamos Volveremos Como decimos El año que viene Y les llevamos Los mejores deseos Para que este 2011 Venga cargado De felicidad Y de buenos momentos Que disfruten De las fiestas De final de año Y entrada del año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!